Hola, buenos días a todos. Bueno, me voy a referir puntualmente a un plan de pagos que estamos iniciando en estos días en forma conjunta con esta ordenanza, a los efectos de tratar de captar a aquellos que tienen deuda en esta fecha, que todavía están a tiempo de hacerlo, antes de la emisión próxima que la haremos en los primeros días de enero del año que viene. Es un plan en el que se pueden acercar a la dirección de rentas y conocer sus características. Básicamente está destinado a tasa de servicios públicos y a la tasa avial, que son las dos tasas más importantes que tenemos en cuanto a niveles de recaudación. Y tienen determinadas características diferenciales a los planes actuales, pero que también se pueden, de acuerdo a las capacidades que uno pueda tener, puede elegir uno u otro de los dos.